Aparentemente, es uno de los hombres que habría participado en la cinta por el que el artista fue extorsionado por el asesinado trapero Kevin Fret esta semana, fue identificado en Instagram uno de los supuestos actores del video porno en el que también aparece Ozuna. Foto, captura, Instagram, tras la confirmación de que las imágenes que circulaban por las redes sociales desde principios de esta semana pertenecían a un video porno titulado, Miss Ex Chronicle que el reggaetonero Ozuna había grabado siendo aún menor de edad, no han tardado en salir a la luz los detalles de esa curiosa producción para adultos. El representante legal del artista ya alertaba este miércoles de que la grabación en cuestión había sido editada para incluir imágenes de otros hombres y perjudicar lo máximo posible la reputación de su cliente, que está casado y es padre de dos niñas pequeñas. En esas mismas declaraciones también se insistía en que la escena en que aparecía Ozuna en la cinta no podía considerarse bajo ningún concepto de carácter homosexual a pesar de que fuera dirigido a un público gay, ya que su participación se limitaba a masturbarse frente a la cámara. En medio de esta polémica, varios medios latinos como el programa, El Gordo y La Flaca, de Univisión se han hecho eco del mensaje aparentemente de apoyo que el intérprete de Criminal y Itaki Itaki, habría recibido de otro de los jóvenes que habría formado parte de la producción de ese video. El hombre se identifica en las redes sociales como modelo y actor de producciones adultas bajo el nombre Makana Man y en su perfil de Instagram arroba terealmakanaxman guión ha compartido una imagen en la que posa muy sonriente junto a Ozuna, quien aparece pasándole. En otro mensaje compartido esta vez en la parte de Stories, esa misma persona ha querido desvincularse del escándalo que ha provocado la revelación de que Ozuna estaba siendo chantajeado por la estrella del trap, Kevin Fred, que fue asesinado hace unas semanas en Puerto Rico. Ey, es verdad que la gente se está volviendo loca. Yo sé del video, no sé de nada más. Dejen de taponiendo eso con los otros, porque de lo otro yo no sé nada, sí, ha apuntado. El manager y el abogado del cantante ya han aclarado que Ozuna no ha sido llamado a declarar en el curso de la investigación policial para aclarar las condiciones en que se produjo la muerte de Fred. ¡Suscríbete!